hola bueno este es un nuevo vídeo vamos a continuar hablando de lombrices ahora les quiero mostrar de qué forma recolectamos hace 20 días le pusimos alimento y le pusimos la media sombra en dos lombricomposteros y ahora vamos a ver cómo lo sacamos y cómo lo traspasamos a otro quiero que vean acá está este sería el lombricompostero más chiquitito que yo le llamo la madre es el lombricompostero que empecé hace ya unos años así que vamos a mostrar se acuerdan que arriba alimentamos ellas ahora pasaron hacia arriba yo levanto la media sombra y de esta forma seguramente se van a ver como ellas debajo miren lo que es miren lo que es como todas las tengo acá adentro de esta forma hacemos un gran nido de esta manera miren lo que es esto miren como ellas estaban pasando por la media sombra y se fueron adentro esto es como una gran bolsa llena de lombrices así que esto bueno ahora voy a pedir ayuda para que me ayuden y lo vamos a llevar y lo vamos a mostrar cómo lo aplicamos en el otro lombricompostero bueno acá estamos lo trajimos ya en el otro lombricompostero que acá hay menos cantidad de lombrices este es uno nuevo que lo llenamos nuevamente así que ahora las pasamos esto acá es un nido de lombrices miren lo que es esto miren lo que es esto esto es lo que estamos trasladando a este lombricompostero ahora los voy a llevar al otro a un lombricompostero grande de tres metros por un metro y lo vamos a trasladar a otro lombricompostero y les voy a mostrar para completar el vídeo con los dos las dos medias sombras que pusimos hace 20 días atrás bueno acá estamos en el otro en el otro lombricompostero que es el uno más grande que mostramos en otro en el vídeo en un vídeo anterior lo alimentamos por arriba y ahora vamos a ver el resultado ahí lo destapamos miren como habíamos dejado una pila de bosta o de caca de vaca o de estiércol como quieran llamarlo alta así y miren lo que quedó arriba entonces ahora pasa lo mismo que pasa en el anterior levantamos así y vamos a ver miren lo que es esto miren lo que es este nido de lombrices que estamos recolectando esta es una bolsa gigante de lombrices vamos a ver del otro lado así después la llevamos hacia el nuevo lombricompostero donde ellas se van a trasladar acá todas estas que quedan hoy las vuelvo a alimentar y van a volver a pasar para arriba después que lo haga de dos a tres veces en el lombricompostero no queda más nada nos queda la belleza del humus la riqueza nos queda bueno vamos para el otro ahí está esta es la la gran bolsa gigante de lombrices bueno acá trajimos esto es un lombricompostero que hace 20 días le echamos un poquitito de estiércol le aplicamos un poco de lombrices que debe haber muy pocas y acá en este momento le estamos trayendo una carretillada llena de lombrices esta es realmente una carretilla llena de lombrices entonces miren lo que es esto esto es todo lombrices que se las aplicamos aparte esto es lombriz que están recién a punto de empezar a reproducirse esto es una lombriz de dos meses aproximadamente el promedio general dos meses y medio que de aquí una semana ya empiezan a poner sus primeros cocones cocones que son los huevitos nosotros llamamos cocones acá está así que le aplicamos la carretillada de lombrices ahora vamos a volver a cosechar de vuelta y de aquí 20 días tenemos un lombricompostero apto para sacarlo para que nuestras plantas tengan los nutrientes necesarios así que bueno acá les subí un nuevo vídeo de lombrices chau chau